¿Estamos listos? Pues vamos a ver como sale, ¿ok? Si algo se me de 4 feo, ustedes lo cantan Este es Hijo de Poo ¿Quién te diría que entre tanta gente? ¿Quién te dirías a meterte en mi mente? Así sin conocerte ¿Quién te diría tú? Es que yo por esa carita Que la tienes tan bonita He dejado Todo lo demás a un lado Tú me dijiste Que no, que no eras así Juraste que nunca me harías Sufrirte, sufrirte, sufrirte No lo único a decir Que no tenemos razón y no sabemos Tú, tú, tú Súbete al danzón Hay que encontrar que no me entiendes Cuando Jesús eres mi presente Porque tú, tú Tú, tú Tú eres el de Él Y el mundo del cielo no me asusta Resulta ser un hijo De tu De tu Ahora sé que no mientes Eres tan diferente Resultas un hijo de Y eres como un hijo de Y no sé que no me impedes Que no me falta de tu madre Resultas un hijo de un gato Y eres como un hijo de un gato